si estás en Venezuela en estos momentos y tienes todas tus criptomonedas en Binance te voy a estar mostrando una solución paso a paso que puedes hacer para llegar a tus activos lo primero es que vas a necesitar de un VPN déjenme acá abajo en los comentarios las personas de Venezuela cuáles son los VPN que ustedes usan bien sean pagos o gratuitos yo simplemente les voy a comentar de este que se llama CyberGhost VPN que tiene unas muy buenas reviews y lo pueden contratar con tan solo 2.19 euros al mes ok una vez tengan un VPN ya van a poder ingresar a Binance sin ningún problema lo que les recomiendo yo sin ser consejo de inversión es crearse una cuenta en otro intercambio y trasladarse al menos los fondos más importantes que tengan al menos las monedas de Bitcoin, USDT, Ethereum entre otras y lógicamente USDT una de las mejores para hacer intercambios P2P pasarse esos fondos a otro exchange al menos el que yo les puedo comentar que es más seguro es este que se llama BitGet en el cual van a poder hacer sus compras y ventas de USDT a través de P2P así como también lo hacían en Binance cuál es la ventaja de este que lo hacen con cero comisión van a poder comprar y vender esos USDT lógicamente a la moneda venezolana a los bolívares a través de diferentes métodos de pago como pueden ser Mercantil, Vanesco, Banco de Venezuela entre muchos otros métodos de pago y muchos comerciantes verificados que tiene la plataforma esto es muy importante que lo compartan a todas aquellas personas que tienen Binance y están siendo bloqueadas en estos momentos porque lo importante aquí es que siempre tengan la opción de poder mover sus activos si no conocen BitGet tranquilos porque les tengo una lista de vídeos completas sobre este intercambio con más de 44 vídeos hablando de diferentes estrategias dentro de este tipo de exchanges así que todo lo tienen en la descripción tanto el enlace de BitGet como también les voy a estar dejando la lista de vídeos completa y un vídeo muy importante que es este de cómo depositar, retirar, transferir criptomonedas de este intercambio a otro o sea de Binance a BitGet luego si quieren pasar de BitGet a Binance también este tutorial les sirve todo esto se los dejo abajo en la descripción para que tengan toda la información precisa y lo único que yo les voy a pedir es que puedan compartir este vídeo a todas aquellas personas que están siendo bloqueadas en estos momentos en Binance es muy importante que ellos siempre tengan sus accesos a las criptomonedas y lógicamente si no les permiten vender acá las monedas que tienen de USDT, Bitcoin entre muchas otras puedan enviárselas hacia otro exchange donde puedan pasar al menos a la moneda venezolana a dólares realmente acá en este intercambio P2P puedes pasar a diferentes unidades fiat así que de verdad se los recomiendo muchísimo abajo en los comentarios me dejan saber cualquier opinión o duda que les estaré resolviendo en la brevedad posible por favor compartan este vídeo a todas aquellas personas que pueda interesar nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal!